Perfecto, vas a morir compañero Uy, no, 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 no What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck, what the fuck Uuuu, GG, 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 ganamos, ganamos Just the selfish ghost Just the selfish ghost Just the selfish ghost Just the selfish ghost Bienvenidos, creo y amigos Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en Sky Wars Y bueno, vamos a ver si podemos ganar alguna partidita Estamos aquí en Sky Wars de Hypixel Que ya tenía bastante, bastante que no venía Y bueno, vamos a ver si se puede dar la opción De que ganemos aunque sea una partidita No, no es muy difícil, no es muy complicado Vale, hagamos esto, esto Nos ponemos esto acá, esto acá, esto acá, esto acá Y nos tenemos pot de velo para ir a por este tipo de aquí al lado No, 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 no Uy, en serio, estuvimos a nada de que nos matara, eh Estuvimos a nada de morir Fuf, 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 con eso, eh A ver, aquí, vale, se dejó unas chuletillas Esto no me sirve, no me sirve Vale, vamos a tirar esto, esto, esto es más que la que yo tengo Esto no me sirve Esto va por acá, esto va por acá Y bueno, ahora nos tiramos esto Agarramos los bloques Y vamos a por los tipos que estén de aquel lado A ver si no morimos Espero no morir Uh, se quedó un poquito, se quedó un poquito Uh, GG, GG compañero Perfecto, nos ponemos esto por acá Esto Esto, 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 esto Vale, pantalones ya tenemos Nos ponemos esto Esto, esto, esto por acá Perfecto, eh, perfecto Vamos, lo vamos a matar, lo vamos a matar Uh, perfecto compañerito Tiramos esto, esto Vale, nos ponemos esto Y bueno, puede ser, puede ser que esta, esta partida la ganemos Porque vamos la verdad bastante chetados A comparación del otro compañerito que queda Y bueno, vamos a encontrar esto Eh, poder, poder Poder uno Vale, nada más tenemos que encontrarlo A ver dónde, dónde está el compañerito No lo veo, la verdad No lo veo Pero bueno, vamos bastante bien, eh Vamos bastante bien a decir verdad O sea, no, no es como que vamos muy, muy mal de cosas Vamos hiper mega bien Como les digo, el problema es verlo Porque supongo que debe estar campeando el tipo Porque, vaya, las islas son muy pequeñas Aquí, aquí es muy pequeño todo O sea, es muy fácil llegar a todos lados Entonces, no es como que se quedó sin bloques Y ya no pudo llegar el tipo Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Perfecto Vas a morir compañero Uy, no, 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 no What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Uh, GG, 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 ganamos, ganamos Pensí que, pensí que nos iba a matar, eh Tenía, tenía, tenía una espada muy buena, eh No vi qué espada tenía Pero era una espada de, de, de diamante encantada Con, no sé si, si filo Y aparte, bueno, supongo que traía filo Y aparte del filo tenía este, aspecto digno Entonces, si nos estaba bajando bastante, eh Si no hubiera sido por la armadura que teníamos Nos hubiera, nos hubiera matado el tipo Pero bueno, ganamos la primer partida Vamos a ver qué tal nos van otras dos o tres partiditas más A ver si podemos ganar igualmente otras, otras partidas A ver qué, qué tal se da Están muy, uh, se ve genial eso Uh, pero eso solo lo puedes poner con rango, ¿no? Supongo Uh, estaría bien comprarnos un, un rango aquí, eh Estaría, estaría muy, muy, muy guapo Comprarnos, este, un, un, un rango aquí En Hypixel Eh, lo, lo uno de los rangos de aquí Es que son permanentes ¡Pum! Nos cargamos este tipo Nos ponemos esto Y yo vi que por aquí cayó Excelente, aquí están Eh, yo había visto que había, que había caído una Una manzanita de, de oro Bueno, nos tomamos O nos comemos su manzanita Nos bajamos los chuletones Que estos nos van a servir ¡No! ¡No! Vale, como que todavía traemos un poquito Teníamos, no sé si, 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 si lo teníamos o no Pero creo que fue por el, el, el efecto de, de la velocidad Saltamos Y saltamos un pelín de más, ¿no? O sea, este Un poquito nada más Como que se nos, se nos fue ahí la, la mano al, al saltar Entonces, eh, no, nos debemos de cuidar un poquito Un poquito de eso Para la siguiente Vale, vamos a, a ver Eh, y también vamos a ver si podemos comprarnos otro, otro kit Supongo que sí, ¿no? Si nos alcanzará para comprarnos otro kit Eh, porque actualmente nada más tengo estos tres kits Que uno, vaya Uno es el, el, el default O sea, uno ni siquiera es, este Así como que muy Muy opeo O que vaya mega costado Este, si no Que, eh, no me pongo esto Esto, esto va aquí Esto va aquí Perfecto Vamos Corre, corre, corre Es en serio Uf Es en serio Luego, luego O sea, desde tempranito Ya empiezan a, a joder con las bolitas de nieve No Uy Uuuh 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 Que asco Me había dejado muy tocado el otro tipo, eh Y vieron que casi en el aire Me tira con las bolitas de nieve O sea Eso, eso sí da Da bastante Me No me gusta eso, eh No me gusta eso de que Ya, ya estás aquí con Este, lo que viene siendo O Ehh Tu, 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 tu O sea, ya, ya vas a brincar Y te empiezan a A spamear con las bolitas de nieve Y todo ese tipo de cosas Entonces Ehh Como que si no No, no, no me No me gusta eso Pero, pero bueno Uuuh Se ve genial, eh Pero sigo, sigo pensando Que se veía más genial Todavía el otro El que tenía los cristales Este, azules Y lo Lo que viene siendo El Vale, agarramos esto Esto, esto Corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pum, 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 pum Muerto GG Eh, lo siento Esto lo ponemos Esto lo ponemos aquí Esto nos lo ponemos Y bueno Vamos a Al centro A ver si podemos agarrar Unas manzanitas de oro Que es lo que nos hace falta, eh Vale, ese tipo está muerto GG Compañero, eh, compañero Uh, tenía botitas de iron, eh No, 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 no Ah, es que asco Que asco Nos estaba spameando las bolitas de nieve Y lo van a matar, eh Lo van a matar Pum A ver, a ver, a ver Vamos a ver que tal se Se desempeñó Uh, lo va a matar Uh Uy, se alcanzó a salvar, eh Eso es muy pro, eh Yo siempre, aunque tenga enderpearls Nunca puedo hacer eso, eh No, no puedo hacer eso No, no me sale, eh No me sale eso de De tirarme con las enderpearls Eh, la verdad, eso Uh, lo volvió a tirar, eh Es, es muy pro este compañero, eh Es muy, muy pro Este, este compañerito Este, ven Este, uno, uno, veintiuno Eh, aunque se me hace algo raro, eh Que tenga ese nick O sea, es Mmm Como que alguien Premium se vaya a poner ese Ese nick Que está un poquito raro, ¿no? Y bueno, vamos a la última partida A ver si podemos ganarla Eh, ganamos una de Ahorita van tres Si no estoy mal O cuatro Mmm No estoy No estoy seguro Pero Creo que Creo que sí Eh, van tres Con esta sería la La cuarta partida Eh, y bueno Vamos a ver si Si podemos ganar esta Eh, lo bueno Es que aquí no No tenemos a nadie A los costados O sea, así muy Muy accesiblemente O sea, tienen que pasar Por la isla de en medio Para llegar hacia nosotros Entonces Ya es como un poquito más difícil Que nos venga alguien, ¿no? Eh, esta no Aquí abajito Vamos a ver Que, que tenemos Si creo que podemos Este, escoger las cosas Que vamos a agarrar Con un pelín más de calma O sea Vean, nos ponemos esto Esto, esto Esto tranquilamente Vamos acá Nos comemos una manzanita Y Bueno, ahora sí Nos tiramos la La pod Vamos a Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya estamos a la altura Del compañero de acá arriba Entonces Vale, perfecto De todas maneras No nos tiró el tipo Eh Vamos a ver Qué es lo que hace el tipo Esperando que no venga Nadie de estos lados Vean, por aquí Ya vino alguien Supongo que será Este tipo de aquel lado Vamos El tipo se tiró Velo Si no estoy mal Invisibilidad Vale La invisibilidad Te sirve Si no te No te No te has puesto Este, como se llama Armadura Porque la armadura Obviamente Se ve Se nota Vamos Vamos a subir a por él Este Como les digo La invisibilidad Obviamente Te sirve Si no te has puesto Armadura Y vean Este Si 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 ya te pusiste Armadura Es obvio Que no te va a servir Amiguito Entonces Si Si Se le pasó Por alto Ese pequeño Detalle Al tipo Este Vale Es filo Pero no te dice Cuanto hace de daño Entonces Como que no No le veo mucho La función A eso Vale Vamos a quemar esto Para no agarrarlo Por equivocación Y Bueno Vamos a De hecho Vamos a ponernos Esto Esto aquí Vamos a Avanzarle Para acá Ok Vamos a comernos Esta manzanita Por aquí Vi Lo malo Es que Cuando abres Un cofre Te dan Este Te deja Así como que Tiempo En lo que No sé si Se repone Lo que había En el cofre Uy No 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 Que asco O sea Dos veces Nos morimos Por hacer eso O sea Dos veces Y nada más Quedaba un tipo Que asco Y si pudimos Haber ganado O sea Nada más Porque Pero bueno Bueno amigos Este fue el video De hoy Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós